Me llamaste, pronunciaste mi nombre, consagrado por ti, para anunciar tu verdad. Me llamaste, pronunciaste mi nombre, consagrado por ti, para anunciar tu verdad. Yo quiero amarte, como nadie más te ha amado y adorarte, cerca, muy cerca de tu gloria. Quiero amarte, como nadie más te ha amado y adorarte, cerca, muy cerca de tu gloria. Quiero estar. Bueno, hola, muy buenas tardes. Qué alegría que te has podido conectar a este tiempo de oración. Para que recemos juntos, para que oremos la coronilla de la divina misericordia. En este tiempo tan especial que Dios nos ha regalado. En este tiempo de adviento, de preparación para encontrarnos con el niño Jesús. Para encontrarnos con Él. Qué bueno saber que hoy miércoles 20 de diciembre estamos más cerca. Estamos más cerca. Más cerca. Dios te ha llamado. Dios te ha elegido. Eres elegida, eres elegido de parte de Dios. Llamado, no te quedes afuera. Eres elegido. Qué alegría saber que Dios cuenta contigo. Que Dios te llama. Y recuerda, en ese tiempo tan especial, tú tienes la oportunidad de decidir de tu corazón estar con Jesús. Pues bueno, en esta Navidad no te olvides de Jesús. Dile a tu amigo, a tu amiga, a tus vecinos, a tus familiares. Hermosa la Navidad. Hermosa las luces. Hermosos los colores. Hermosas las celebraciones. Pero no nos olvidemos de Jesús. Pareciera ironía, pero es la verdad. No nos olvidemos del homenajeado. Las luces, los colores, la cena, tienen un elemento hermoso. Estamos recordando, viviendo y llamando a nuestro corazón en el nacimiento de Jesús. Qué bueno, entonces, que podamos unirnos en oración, presentándole a Él ese tiempo tan hermoso. Allí donde estás, entonces, busca un lugar cómodo y vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Coloca las intenciones delante de Dios, las intenciones de esta coronilla de la misericordia. Preséntale a Él en este momento a tu familia, en especial a los más lejanos. Recuerda que también a Dios a ellos los ha llamado, los ha elegido. Quizás necesitan de tu oración y de tu intercesión. Preséntale a ese familiar lejano, a aquella persona que vive en amargura, en tristeza, en soledad. Y quizás es tu propio hermano, o quizás es tu padre o tu madre, o quizás son tus hijos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. La sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Preséntale a la Señora en este momento tu tiempo, tu vida, la hora de tus manos, tu trabajo o la ausencia de Él. ¿A qué le dedicas tiempo? Escuché hace mucho tiempo una frase que decía lo siguiente y llamó la atención. A lo que más le dedicas tu tiempo es tu Dios. Bueno, en fin, ¿será cierto o no será cierto? El tema es, ¿a qué le estás dedicando tiempo? Dile Señor, yo con lo que esté haciendo, con mi trabajo, con mis obras, quiero realizar una obra que te agrade. Todo para ti, Señor, todo para ti. Cualquiera que sea la hora de tus manos, dile Señor, yo te la entrego a ti. Tú me has llamado, has pronunciado mi nombre y quizás a través de lo que estoy haciendo te estoy sirviendo, te estoy adorando. Ofrécele tu trabajo o la ausencia de Él y dile Señor, aquí estoy, usa mis manos, Señor, para ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile Señor, aquí estoy para ti, aquí estoy. Aquí estoy Señor Dile dispuesto para ti Dispuesto para ti Aquí estoy Señor Dispuesto para ti Dispuesto para ti Dile tómame Tómame Úngeme Úngeme A Señor tu voluntad A Señor tu voluntad Tómame Úngeme Tómame Úngeme A Señor tu voluntad A Señor tu voluntad Yo quiero servirte Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Jesús Dile Señor Gracias porque tú me has llamado Aquí estoy Usa mis manos Usa mi vida Usa lo que soy Señor Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Dile Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Díselo a Él Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile Señor aquí estoy como un sirio que se enciende ante tu altar. Dile tú eres el Dios que ve cada paso que doy, cada esfuerzo, cada lucha, cada desánimo, cada caída. Dile Señor hoy tomo tu mano y me levanto Señor con tu fuerza. Dile hazme portador de tu palabra, hazme portador a través de la vida, a través de mi vida, de tu paz. Que donde yo llegue Señor también llegues tú, allí estés. Dile Señor y permíteme llevar paz, unidad a los lugares donde yo esté Señor. Dile tómame Señor que mi vida sea Señor un canto de alabanza para ti. Que mi vida sea un canto de alabanza para ti. Un sirio que arda de amor para amar. Que mi vida sea un canto de alabanza para ti. Un sirio que arda de amor para amar. Que mi vida sea un canto de alabanza para ti. Un sirio que arda en tu altar. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío Que bueno saber que Dios está aquí con nosotros Ahí donde estás Recibe más de ese amor de Dios De esa fuerza de Dios en tu vida Y dile gracias Señor Por lo que estás haciendo Por lo que has hecho esta tarde en mi vida Dile gracias Señor Porque en esta tarde hoy me llenas de una fuerza Maravillosa para levantarme Para anunciar tu palabra a través de mi vida Dile aquí estoy Señor Dile gracias por la vida que me das Por el amor que me das Dile usa mis manos Usa mis manos Recuerda como mensajeros de esa paz de Dios Como elegidos por el para anunciar su mensaje Hay una campaña muy hermosa La que tu te puedes unir Unir Mira para que los ancianitos puedan tener una navidad digna Y puedan recibir un regalo muy especial Si en tu corazón sientes que quieres hacer algo Y no sabes que quieres hacer o como hacerlo Pues mira Revisa los números que aparecen en pantalla Revisa la información Y de esta manera te puedes unir al arquidioces de Manizales A esta campaña por los ancianitos Por los abuelos Para que puedan recibir un mensaje Un regalo Un regalo de amor Un mensaje de amor A través de lo que tu quieras aportar Ahí están los números Para que puedan ellos vivir una navidad con Jesús Y ya sabes En esta navidad no te olvides de Jesús No te olvides de Jesús Mira hemos avanzado Ya en esa travesía Ya hoy es 20 de diciembre Pero aún hay tiempo para que te conectes Y hagas con nosotros la novena de navidad La novena de navidad Que la puedes encontrar aquí en el canal De la arquidioces de Manizales Y puedes encontrarla allí Después de la eucaristía Después de la misa Bueno ya sabes que este tiempo Se va a un tiempo especial Para compartir con tu familia Dile gracias Señor Porque tú me has llamado Has pronunciado mi nombre Dile cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Bueno Dios te bendiga abundantemente Que esta sea una jornada hermosa La que Dios te siga regalando Durante este resto de día hoy Terminemos diciéndole al Señor Me llamaste, pronunciaste mi nombre Me has consagrado para anunciar tu verdad Me llamaste, pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Dile quiero amarte, quiero amarte Quiero amarte como nadie más te ha amado Y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte como nadie más te ha amado Y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria Quiero estar Jesús Yo quiero estar cerca de tu gloria Quiero estar Jesús Amarte como nadie más te ha amado Amarte como nadie más te ha amado Amarte como nadie más te ha amado